Señores, vamos a ello, nos vamos a pasar Valiant Heart, va a ser una noche guapísima Dentro de un ratillo yo veré que hacemos con la cena, porque aquí el Tamagotchi 2.0 De repente dirá, hambre, hambre, el Furby, ¿vale? Hambre Pero tú tienes hambre A ver, no tengo hambre, hambre Tienes mucha hambre No, tengo mucha hambre, tengo hambre Bueno, ¿vamos a ello o qué? Vamos a ello, Ale, voy a hacer pipí Un segundo, un segundo Viene pipí y ¿qué va a emocionar, Juanito? Nada, Marisabeth, tú... nada, venga Que ya voy, cariño, me he ponido de juego Oye, Juan ¿Sabéis lo que le pasa a Marisabeth? Que tiene hambre Sí, y además me quiero cambiar los pantalones, me están aprisionando el toto Vale, perfecto, Marisabeth, por favor, no tardes mucho porque no podemos estar cortando No, 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 lo juro, es que estos pantalones son muy estupendos Pero ahora que lo pienso, estoy... Yo le miro la cara y sé perfectamente que lo que le pasa es que tiene hambre Es que le miro la cara y digo, esta chaval la quiere comer ¿Y si pedimos algo? Venga, Maris, pero no mucho tiempo ¿Qué va a pedir? No lo sé Gracias a su valentía y a su disciplina se obtuvieron muchas victorias En New Chapel hay un monumento en homenaje a su sacrificio Ya está Ya te dios Barro, perfecto El agua sucia propició la propagación de enfermedades como la disentería, el tifus y el cólera La profundidad... Escúchame, que mucho lees Ya está Bien Más se ha perdido, ya ha ferido Más se ha perdido, vuelvo a sonreír Sabe que viene comida en un tiempo Entonces ya no tiene cara de ultra rayada Que no tenía cara de rayada antes Simplemente estaba, pues... Un poco más triste Lee eso Juan ¿Qué? Tienes frío Que tienes frío Hostia Mira con una maldita la pierna Porque el aire acondicionado está increíblemente alto Está muy alto Es que no se puede Señoras y señores María Isabel ha terminado de cenar Está contenta, está feliz Es increíble Ha llegado el mejor momento del directo No ha muerto ni una vez 7 de septiembre de 1914 El tamagotchi está feliz Efectivamente Voy a... Nuevo diario desbloqueado Vale ¿Qué quieres María Isabel? Dios mío No ¡Eh! Deja la bandeja Deja la bandeja y coge agua Kale está vivo ¿Qué quieres? ¿Por qué te rías así? ¿Por qué? Me ha visto Me ha visto Me ha visto bien Cuéntame ahora ¿Sabe que voy a conseguir eso? Ah, que puedo subir por aquí No sé qué ¿Por qué? Mirad 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 Gracias.